Muchas veces estamos lejos y se hace difícil, pero Lo peor no es irme, sino alejarme de ti I know it's hard when I leave, but it's even worse cause I leave her Estoy en la calle otra vez, soñando cuando la tengo encima I'll be switching lights in your hurry, I'll be throwing racks on the strip Pero a día de hoy son sus piernas, ya te me dan adrenalina Quiero verte una vez más antes de tener quimio otra vez Baby, no te guardes tus feelings, dame excusas para volver Y sé que estoy todo el día en la calle y tengo asuntos que resolver Me dejé el teléfono en casa, porque hoy te quiero comer I know it's hard when I leave, but it's even worse when I dream En mi sueño te tengo abierta y a ese toto le doy saliva Quiere verme paso por casa, hace frío solo en la cima Quiero verte acá esta fama, no me gusta verte escondida Solo quiero verte cuando te raya, cuando estoy rodeada de pibas Esas ojos son pa' la pantalla, mantiene firme mi vida Quiero ver si me hago rico y encontramos una salida Mi vida siempre fue difícil, pero ya salí de la esquina Estoy en la calle otra vez en UK, joseando por libras Esperando esa llamada para verme cuando me digas Ya no espero hasta mañana, te paso a buscar en mi bima Los cristales siempre se empañan, te la meto mientras me miras Venga a ti lo más, dámelo otra vez Solo una vez más que me tengo que ir y vuelta al estrés Te llamo al llegar, nos vemos el tres Y tú creste lo que te quiero más de lo que te crees I know it's hard when I leave, but it's even worse when I leave Estoy en la calle otra vez soñando cuando la tengo encima I've been switching lights in here, I've been throwing rocks on the street Pa' pero a día de hoy son sus piernas las que me dan adrenalina Quiero verte una vez más antes de tener que irme otra vez Baby, no te guardes tus feelings, dame excusas para volver Y sé que estoy todo el día en la calle y tengo asuntos que resolver Que deje el teléfono en casa, porque hoy te quiero comer Que deje el teléfono en casa, porque hoy te quiero comer